¿Qué andan, boludo? Ay, desaparecí, lo sé, lo sé Lo que pasa es que tengo excusas, tengo excusas Me quedé sin ideas, me quedé sin ideas Aparte me estaba como subiendo cosas que no me gustaban Y me sentía como muy mal, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Nada, pero vengo a redimirme Vengo con un video Vengo con la anécdota de cuando me cagué Pero contaba también con mis amigos Que estuvieron ahí Bueno, no con todo el grupo, pero con dos que estuvieron ahí Y nada, fue muy gracioso Pero paren, porque esto va con una Advertencia No me había dado cuenta Cuán explícita puedo ser, así que sí Si te da asco o si estás comiendo Tené cuidado, yo te lo voy a dejar a tu criterio Pero la verdad es que sí fui bastante explícita Con las cosas que me ha pasado con la mierda Claramente, ¿no? Porque yo me cagué en un baile Y conté bastantes detalles Bastantes detalles Que capaz no eran necesarios Pero yo decidí contarlos y los voy a dejar Para las personas que quieran seguir viendo Así que, nada No me comenten abajo Que asco, que no sé qué, no sé cuánto Porque ustedes Yo no estoy dejando a su criterio Yo les estoy diciéndome Si ustedes quieren es porque son masoquistas Así que, nada Los voy a dejar con el video Que espero que les guste Y nada Esta es la segunda vez que lo intentamos Que quede en blooper Porque no le dio el espacio Sí Para que hay un señor y me da vergüenza Se cohibe muy fácil, ¿no? Y eso que publica su vida y tiene fotos cagando Pero bueno, tal Pasa un señor y se cohibe La cuestión es que Ay, bueno, no sé ni cómo empezar Ya Me desanime Animarme Bueno, nada La cuestión es que todo se remonta A un 21 de diciembre de 2016 ¿No? No, 2017 Chica de puta 2017-2018 No, 2016 Vos sos más grande que nosotros No, ¿qué pasa? Una eternidad más tarde Tenemos un grupo Porque nosotras jugamos al rack Jugamos 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 Esa fue la igual Para ustedes Para la portada Nada, la cuestión es que Salgan, salgan Nada Nada, la cuestión es que Éramos No sé, nadie te está viendo Es que me da vergüenza, bolá Fuimos a un shopping Nos juntamos en un shopping Para ir al baile Porque íbamos a ir a un baile Porque ellas nunca habían salido Eran chiquitas Unas pendejitas Y querían tomar Yo sé la cosa Básicamente Entonces nos juntamos en un shopping La tesis llevó su maquillaje Para maquillar a A la gente que quería ser maquillada Y las dejó Mal Mal Como muertos vivientes, básicamente Bueno, en ese momento Nos maquillaba bien, bolá Para agarrar las penas Compramos alcohol Cerveza, vino Y vodka Y pomelo Para cortar la vodka Porque es clave Entonces Después nos tomamos Dos bondis Teníamos que tomarnos dos bondis Para ir al baile Como para ir a la práctica De rugby Porque era en el mismo lugar Básicamente Era más lejos Un poquito más lejos Pero nos bajamos ahí Claro, empezamos a seguir gente Después Porque no sabíamos Para dónde disparar Porque claro Nos bajamos en la rambla Y después dijimos Bueno, pero para qué lado vamos Y empezamos a seguir gente Que más o menos pensábamos Que podía ir a ese lugar Lo cual hicimos bien Porque llegamos Llegamos Bueno Ya ahí Empezamos a tomar O sea Lo primero que se les Pensó por la cabeza Fue tipo Siéntense Agarran las botellas Y a tomar Entonces Fue pasando Ronda cerveza Vino Y ya Yo tenía una botella Se hacía la misteriosa Y yo que soy Más chusma Me pongo Corta Yo estaba tomando Boca con pomelo Porque estaba Claro, pero no me decía Lo que estaba tomando Me hubieras dicho Mirá, si esto Boca con pomelo Y yo Aguata Pero no me decía Ay, no ¿Qué te importa? Yo no le quería dar Y iba a terminar En un coma etílico Básicamente Casi termina en uno de esos Es que eso no le daba a todas Le dio a Meli Me acuerdo Y creo que me dio a mí Y no sé si alguna otra más Son gente especial Porque Gente que pudiera saber tomar No como Viste Terminé dando a ella Que la mezcló Porque quedaba poca La mezcló con cerveza Y así terminó Así terminó su noche Después de tomar eso La cabezona Me dijo Lery Conseguime pibes Ay, está Pará Eso me da vergüenza Pará Pará Yo voy a contar mi versión De lo que De por qué Lery no me quería dar La Lery se hacía la misteriosa ¿Me entendés? Y a mí no me gusta Que me haga misteriosa Tipo, contame Lery Contame Entonces le decía Lery Lery, soy Tizzy Soy Tizzy Boluda, dame, dame ¿Qué es eso? Y nada Cuando me dio Tipo, literalmente tenía nada Y supuestamente yo ahí Empecé a mezclar Y bueno, nada No resultó bien Eso nunca resulta bien Aparte yo no estoy Yo no estaba Yo tampoco Ahora estoy acostumbrada A tomar Nunca tomaba Si bien tomaba Una cerveza El vino no me gusta Y encima lo tomé Porque quería llamar la atención O sea, mirá Miren como tomo, chicas No, no No es gracioso No sos graciosa, Tizzy Tizzy del pasado No sos graciosa Ahí hay unas chicas Me dan vergüenza Sí, justo yo vi lo mismo Pensé lo mismo Nada El baile abría a las 12 Y bueno, está Después de que ya estaban Todas en pedo La Tizzy quedía pibes Entonces yo la agarré Y le digo Bueno, Tizzy Este es el video de Tizzy, no amigo Pero No era solo eso Bueno, está La agarré y le dije Bueno, está Te voy a conseguir pibes Y fuimos caminando ahí Por todo el pasto Y nos caíamos Porque Estábamos tan en pedo Que No estábamos estables No, aparte literalmente No teníamos el reflejo De Lo voy a contar de nuevo No teníamos el reflejo De, viste Cuando te caes Como que pones la mano Para no comer pasto Nosotros no teníamos Aparte Nos íbamos agarradas así Literalmente estábamos así Viste Y hacíamos Y nos comíamos la tierra Literal Y estuvimos como 20 minutos Vale, dice que fueron como 20 minutos Comiendo Y cayéndonos Y comiendo pasto Y no nos pudimos levantar Y tuvimos como un rato Muy, muy largo En el piso Que nos tuvieron que venir a levantar Aparte yo le decía a la Lery Lery Que Meli las levantó Y ella también cayó Bueno, me acuerdo Yo me acuerdo Había un video Bueno, la cuestión es que nada Yo le decía Lery hay que levantarnos Porque esto se trata la vida Amiga Me habías pegado medio reflexiva Y tipo De esto se trata la vida Hay que levantarnos Y claramente no podíamos levantarnos Y Y Y está Después Nos vinieron a buscar Para ir a hacer la fila Para entrar Y mientras estábamos en la fila Ella estaba con la mamá del grupo Y empezó a vomitar A vomitar A vomitar Ya antes de entrar Ya estaba, viste Ahí Ida Entonces Perdón Yo después me separé No la vi más Hasta un rato después Claro, porque entramos Y nos empezamos a separar La Lery se fue por otro lado Que anda a saber Dónde se fue Pero la idea era que Algunas que vayamos al baño Y otras vayan a ropería Porque teníamos un montón Como yo ya había dicho La Lery Yo había llevado todo mi maquillaje Y habíamos llevado Mochilas Porque ahí habíamos puesto Las botellas Y todas esas manos Y la cuestión es que Nada Teníamos que dejar todo en ropería Y nos dividimos Y yo me fui con la mamá del grupo Y algunas más, creo Yo me fui con la mamá del grupo La cuestión es que Nada Esa mamá del grupo me dijo Bueno, Tisi Yo ya estaba media mal ¿Me entiendes? Y me dijo Vamos al baño Que no sé qué No sé cuántas Si querés vomitar Vomitar si querés hacer pichí Hace pichí Si querés hacer caca Hace caca Pero en el baño ¿Me entiendes? Nada Fuimos al baño Y yo hice normal Hice pichí No tenía ganas Hacer más nada Y... Si, ya había vomitado Todo lo que tenía ahí No me acuerdo No me acuerdo Si no me acuerdo No pasó La cuestión es que Nada Todo bien Nos salimos al baño Y literalmente Di dos pasos Dos pasos Y me cagué Pero me cagué O sea, me explotó el culo O sea, yo ni siquiera me di cuenta Yo estaba caminando normal Y de la nada Sentí un ardor Una cosa punzante En el culo Y de la nada Sentí como algo líquido Que bajaba por mi pierna Y yo dije ¿Qué es esto? Y nada Claramente la mamá del grupo Quedó en shock Como cualquier persona Quedó en shock Y... Y después la limpió Claro Y encima había música en vivo Como que había un escenario Y en ese escenario Estaban tirando guaraná Nada que ver ¿Por qué estaban tirando guaraná? Estaban regalando guaraná Estaban regalando ¿Quién te regala guaraná en un baño? Mal Y yo odio la guaraná igualmente Y tipo Esa mamá del grupo Pensó rápido Y dijo No, yo tengo que lavar Esta botija Esta pendeja de mierda Que se acaba de cagar Y agarró la guaraná Y me empezó a limpiar Con guaraná Y a mí me daba más asco Porque a mí verdaderamente No me gusta la guaraná ¿Me entendés? Y encima quedó toda pegajosa Y después de eso Me fui a perrear Porque la noche sigue Después de eso La sentaron En una esquina Un chamuyo De esta gurisa Entonces yo voy La veo Me siento al lado de la tisi Y la loca me dice Che Tenés cuidado Que estás re en pedo Y se cagó Y digo ¿Cómo que se cagó? Y me alumbra con la linterna Y tenía toda la pierna cagada O sea La habían limpiado medio mal Al parecer Y ta Entonces ahí me levanto Y me voy La mejor amiga era Yo no me acuerdo Después No sé qué pasó Pero Cuentan acá Que se puso a perrear En una palmera Eso es tema de ella No Ya dice Tema mío no Se puso a perrear En una palmera Ahí tranqui No, porque la noche sigue La noche sigue Y yo pagué la entrada Pagué la entrada Yo voy a bailar No, estaba re cara Mal Y tipo Nada Era en la rambla Y había muchas palmeras Y yo Buena música Y dije Yo fue Y me fui a perrear La noche sigue Como si nada Estaba toda pedajosa Estaba toda cagada Estaba todo cagada Pero yo lo movía Cuando estaba sentada Y había gente que se acercaba Y preguntaba ¿Qué le pasa? ¿En serio? Sí, sí ¿Qué te decía? ¿Y qué le decían? No sé qué decían No me acuerdo Pero no creo que Es que la gente es buena Se preocupa Sí O es chusma También Porque es que te van a Está cagada Ah bueno dale Chao ¿Qué van a hacer? No te van a limpiar ¿Por qué no? Bueno nada La cuestión es que No sé qué habrá pasado En ese interín Y empezó a llover Empezó a llover Pero una tormenta Literalmente vino Un ciclón Y con granizo Y todo Y claramente el baile Pinchó Se apagó toda la música Y todo Y se fueron a la mierda Claro Nos echaron literalmente Sí Y Íbamos a correr Ahí vomita de vuelta Para recordar Para recordar Los viejos tiempos Empezamos a correr Hasta la estación Que quedaba re lejona Sí ¿Cuánto más o menos? No lleva un kilómetro Bueno creo que un kilómetro Un kilómetro Sí Un kilómetro Corré un kilómetro En pedo cagada Teníamos que correr Hasta esa estación Porque era el único lugar Donde había techo Entonces teníamos que refugiarnos Y nada Vale Me estaba llevando de la mano Estábamos todas muy agarradas De la mano Había dos grupos Había dos grupos Yo no había ido con Meli Con Cami Y yo estaba con la mamá Del grupo Con Mica Y vale Nada La cuestión es que Estábamos agarradas de la mano Y empezamos a correr Pero claro Había granizo Y re dolía No pero dolía muchísimo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Dolía horrible Y claro Yo estaba cagada Y me dolía Porque me dolía Lalo En serio Sentía tremendo ardón En el culo Y me dolía la panza Estaba cansada Me dolía Cuando me pegaban los cozos Nada Estaba de mal humor Estaba de mal humor Entonces Esperen Agárrenme las manos Estábamos así Viste corriendo Y de lena Me paro en seco Y les digo Si siguen corriendo Me cago de nuevo Las amenacé Y vale Muy buena amiga Sí 5 segundos Y después Seguimos corriendo Y capaz que se cagó Capaz que se volvió a cagar Porque cuando yo llegué a la estación Había música en la estación Y la Tizi Estaba en una columna de la estación Así Y empezó a mover el culo Todo cagado Se veía ahí Yo me empecé a tentar De la risa de una madre Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de eso Nada Llegamos a la estación Y Llamaron a mis padres Claramente Mis padres Me cuesta horrible ¿Qué me ha pasado? Estás nerviosa Estás nerviosa Me cuesta recordar esa noche A mí me había costado muchísimo Convencer a mis papás Que me dejaran ir Porque yo no salía nunca Es más de ahora Tampoco salgo Y Y nada Como que me costó Unos cuantos días Y al fin que logré Que accedieran Me cago Y los llaman A la mitad de la noche Y eran las 4 de la mañana 3 3 Y algo Tipo Tu hija está cagada Venía a buscarla Y Y nada Llegaron Y la mamá del grupo Me dijo Claro Mis padres tienen una cañoneta Entonces 3 Entran adentro Y las mamás Tenían que ir a la caja Y Y dijeron Tipo Bueno Las 3 que estén peor Vayan adentro Me dijeron Tizzy de una Adentro Y yo No Yo no quería Ir adentro con mis padres Mi madre me estaba mirando Como una cara Como para comerme Estaba tipo Yo Ay no 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 Y nada Le decía La mamá del grupo No 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 Yo estoy re bien Yo estoy re bien Claramente me mandó para adentro Con ella Y con otra amiga Claro Y con la Cami Entonces Yo fui adentro con ella Con todo el olor que tenía Y la Tizzy En todo ese viaje Se durmió Se durmió Me inconsciente Yo estoy bien Yo estoy bien Entra la camioneta Y pum Sí Normí Normí Y la cuestión es que Nada Dejaron a todas en la casa A cada una en la casa Y cuando yo llegué ¿Vos a qué ibas a decir? No que después estaban todas ahí atrás Hablando de que estábamos remamadas Sí Unas malas influencias Somos Soy No porque ellas son más chiquitas Las tendrías que dar cuidado Sí Más lo irí La bloqueo Mira Es la peor del grupo Como la que más alcoholizaba Bueno Bueno se alcoholizó en mis 15 Y ni siquiera me conocía bien Desde ahí no puedo tomar más whisky Es más Me contaron Yo no me acuerdo Esto es un plus del video Que vomité en un vaso Y después su madre se tomó el vómito Es verdad Ay ¿en serio? Sí No te me dejaste Ay es verdad que me habías contado No lo que pasa es que yo cumplí 15 Viste Y Y nosotras van a salir los dos de tu madre Ay que asco Lery Es mortal Con la Lery tipo no nos llevamos O sea Nosotros teníamos un grupo Y la Lery se Ya me envergonzamos Claro Y la Lery Y la Lery como que se unió Nada La Lery no pertenecía a nuestro grupo Entonces cuando nosotros nos cabíamos de equipo Y yo ya estaba en ese equipo Y la tuvimos que integrar Nada La cuestión es que yo cumplí a 15 Entonces la invité Cayó Cayó con una Con petacas Boladas de alcohol Porque claramente no se le da alcohol A los menores Si alcor hizo el 1015 Y ni siquiera me conocía Y se iba a bailar el vals Y todo Yo Antes era algo fuerte Aparte yo ¿Por qué bailas el vals Esta loca conmigo? What the fuck Y yo estaba Yo estaba en el baño Y claro Mis dos amigas Me estaban ayudando A sacarme el vestido Y todo Porque es un huevo Yo tenía un vestido re grande Y una vez que salgo Con vestido lavando de las manos Y todo Entra la Lery Pero así Y con un vaso Y creo que ¿Con quién está? Creo que era contigo Y con Mika O Meli O Meli No sé Bueno Entra viste Pero mal Mal a Lery Y con un vaso Todo vomitado Y se pensó que yo no me había dado cuenta Yo lo saqué Yo lo saqué Y yo lo saqué Y yo lo que ve Y me anda y dije Hola Lery Y así Hola Lery Y me dijo Estoy pensando re bien Y así que Hablaba Aparte Hablaba toda Estoy pensando re bien Volar Literalmente Fue al baño Después fue a la mesa Y hizo así Se durmió toda la noche Toda la noche Todo el mundo me preguntaba Si está bien Yo digo Si, si, si Estoy cansada Estoy cansada Que hija de la madre Aparte ni siquiera teníamos confianza No, soy mala persona Perdón Flashback Volvimos al día Que se cagó Porque su quince Fue mucho Ah, claro Si, mi quince Fue antes de que me cagara Ahí la que más problema Era yo Si Y nada La cuestión es que Me pedí la siesta de mi vida Claro, yo dame como una hora Y yo me desperté Cuando ya estábamos llegando a mi casa Y dije No, tengo que encarar Porque mi madre me estaba mirando Como una cara Como para matarme ¿Me entendés? Y claro Es entendible Es entendible Y nada Yo bajé Regia Yo bajé la camioneta normal Yo pensaba que estaba caminando re bien Seguro estaba temblando para todos lados Pero en mi mente estaba re bien caminando yo Y mi madre me dijo ¿Te puedes bañar hermosola? ¿Te puedes bañar hermosola? Y yo Sí, sí Yo puedo Yo puedo Y nada Me dijo que Me lavará el short todo cagado Que yo no lo iba a lavar Y lo lavé Y Si voy a contar eso Es que estaba dejando el bovin Y nada Lo lavé viste Y yo me estaba bañando O sea, agarré el short Y lo empecé a lavar Cuando me estaba bañando Y le empecé a hacer así Y bueno, literalmente salía 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 marrón Salía turbia El agua Y después me fui a dormir Y me dormí Literalmente caí chanta El otro día me levanté Y no estaba No estaban mis padres Y yo dije Me abandonaron Listo O sea No quieren una hija Que se haya cagado en el baile Pero no Después llegaron Y me dijeron si estaba bien Y yo No Es que me daba vergüenza Entonces decirle Me duele el ano ¿Cómo le digo? ¿Qué me tomo mamá? ¿Un perifar me puedo tomar? ¿Un perifar me puedo tomar Para el dolor de culo? No sé No Vaselina Vaselina Yo no sabía en ese momento Tampoco me daba vergüenza decirle Me duele el culo ¿Me entendés? Yo le decía que me dolía la panza Lo cual era verdad Pero También me dolía bastante El culo El ano No Encima yo esa noche tenía El que hice una de mis mejores amigas Y no me querían dejar ir Me dejaron ir Porque la conocían Y dijeron que ella no tenía la culpa De que yo fuera una pelotuda Lo cual es verdad Es verdad Y Y nada La pasé un poco mal El de ese cumpleaños Porque me sentía muy mal Me sentía muy mal No solo de la panza Sino tipo Era como que Todo mi cuerpo No reaccionaba Y claramente Quedaron secuelas Desde ese día Quedaron secuelas Yo ya lo he contado un montón De veces Pero hay veces Como que yo ya desconfío A ver los pedos Porque a veces me tiro pedos Y me salen con sorpresa El año pasado Estaba desayunando normal Me entendés Y dije Opa Tengo ganas de tener un pedo Me lo tiro Me cagué Pero me cagué O sea Ni siquiera Ni siquiera me dolió No nada Como que desde esa noche Algo se desconfiguró A veces la sufro Lloro Cuando estoy haciendo caca A veces no puedo hacer caca A veces le hago caca además Como que No y aparte sabías que A veces tipo Me baja la presión Haciendo caca No No Es verdad No Es verdad Tipo Me acuerdo una vez Que estaba así en el baño Y tuve que llamar a mi madre Porque Me sentía muy mal No Me sentía Me sentía muy mal Y claro Yo estaba haciendo caca Pero no me salía Vieron cuando Pero no podía subirlo Me había quedado como trancado Me había quedado trancado Y yo no sentía que me iba a desmayar Y tuve que llamar a mi madre Y mi madre me trajo un vaso de agua Y se quedó ahí esperando Que yo terminara a hacer caca A ver si me sentía mejor No pero aparte Me empezó a temblar Y me empezó a dar mucho Me empezó a dar mucho calor Y yo Yo haciendo caca Y sentadita en el water Y madre ahí me dio un paso de agua Y eso Y nada Como esas cosas pasan Soy la voz Soy la voz Soy la voz Sí Bueno Desde esa noche Mi sistema no quedó muy bien Y no estoy orgullosa de eso Pero bueno Es una anécdota bastante graciosa Bueno nada La cuestión es que nosotros Hacíamos rugby ¿Viste? Y a la práctica siguiente Todo el club Todo El club Lo sabía Fue femenino Todo el club femenino Lo sabía La cuestión es que Habíamos pactado Que eso iba a quedar ahí Esa noche Iba a quedar entre nosotras Lo cual no fue verdad No fue verdad No sé quién No sé quién ¿Cómo se dice? Pasaron como Sí No sé cuántos años Y todavía no sabemos ¿Qué fue? No Sí Pasaron como 5 años 2017 Sospechamos de algunos Sospechamos de algunos Yo no se lo dije al club Se lo dije al mundo exterior Pero al club no La Leni lo pasa contando literalmente No tiene nada De conversar Simplemente se lo contó A dos personas Fuera de ahí Ella lo publicó en un YouTube Y se le queda Bueno Pero Leni Yo no puedo contar Porque es mi historia Vos no lo podés contar ¿Entendés? Yo fui con Leni Yo la iba adentro ¿Qué tiene que ver? La Leni le contaba a unos profesores Yo no fui con ella cagada Pero no fui porque Seos machos me llegó contárselo Era para que me diera nota esta Sí, sí Vos entregás el club Yo tengo notas extra Se enteró todo el mundo Me empezaron a descansar Me hicieron tanto burin Tanto burin Me acuerdo La sobrina de la flaca Me conocía como La chica que se cagó La que se cagó Todo el mundo La que se cagó Mi amiga de Clute Te conoce como la que se cagó La Leni no tiene conversación Y dice ¿Sabías que tengo una amiga Que se cagó? No Leni No tenés que decir eso Aparte lo peor es que Ella le contó a una amiga La llevó y le dijo Ella fue la que se cagó Y yo Leni no tenés que contar eso Boluda O sea yo no puedo contar ¿Me entendés? Si yo me siento en confianza Con esa persona Te lo cuento No tengo problema Porque me parece una anécdota Bastante graciosa La cual no estoy orgullosa Pero bueno ¿Quién tiene una anécdota así? Me siento original Pero la Leni está descansando Vola Tenés que dejar de contarlo ¿Yo fue a la mierda? No lo cuento más Pero no sabemos Quién le contó A todas las mayores De que me había cagado Pero sí Todo el mundo Todo el mundo lo sabe Después yo me encargué De decirlo a todo el mundo Pero cinco años después ¿Me entendés? No en ese momento Porque en ese momento Me da vergüenza Ahora me da un poco de vergüenza Pero bueno Nada Lo cuento a Youtube Igual Le da vergüenza Pero lo cuento a Youtube Con detalles específicos ¿Qué pasó después? Nada Me descansaron En todas las prácticas siguientes Como por dos años más Hasta el día de hoy Tal vez salen algún tema Y se empiezan a reír Después yo también me río No, es una aventura Eso Después eso La historia No tiene nada más Que contar No ¿Nada más que agregar? Nada más No aportaron nada No, mentira No, mentira Apago ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? No sé que aparezcan Bueno Y acá aparezco de nuevo A terminar este video Que Espero que se hayan reído No, espero que les haya gustado Porque Está medio raro Y que les haya gustado Una historia de una caca Pero nada Espero que se hayan reído Si les gustó O si se rieron Dejenle like Comenten Suscríbanse Que voy a seguir subiendo videos O sea Ya volví Volví ¿Me entiendes? No voy a dejar O eso espero Así que Nada Les voy a dejar mis redes sociales Por acá un lado de la pantalla Y nada Eso sería absolutamente todo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Gracias por ver el video.